Este jueves apareció el cuerpo del porteador desaparecido desde el lunes anterior en un riachelo en San Mateo de Alajuela. Esta quebrada fue el lugar donde los asesinos decidieron dejar el cuerpo de Jonathan Carballo Morales de 33 años, que desapareció después de brindar un servicio de porteo en Atenas el lunes anterior. El cuerpo de Carballo fue encontrado cuando un hombre pasaba por el sitio y se detuvo para cortar unas matas. Los familiares y amigos de la víctima lamentaron el hecho. Para mí es muy doloroso saber que a una persona como Jonathan le haya pasado una situación de estas. Venir a ver donde se levantó el cuerpo de él y ver que realmente era él. Es doloroso pensar que hay personas que le pasan cosas como estas. La familia realmente está muy dolida porque él es una persona muy trabajadora. El vehículo de Carballo apareció quemado en Santa Eulalia de Atenas. En este momento su cuerpo está en la morgue judicial donde se determinarán las causas de la muerte. Carballo era vecino de Heredia y tenía dos hijos. Gracias. Gracias.